Marcelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué rico latino! Señores Lo pedís, lo tenés Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá No, no, no Es genial esto, maravilloso Ni preparado No, es increíble ¿Sabés que está guionado esto? Mi amor, parece joda, te juro Que pedía por favor que no Sí, mi amor, pará que estoy empezando el programa Acabo de presentar al jurado ¿Qué dice la remera, Marcelo? ¿Qué dice la remera? Prohibido Lolo Tinelli ¿Sabés, Lolo? Lolo ¿Sabés que la va a agarrar a las dos? Lolo me dijo Sí, sí Pero dale, Marcelo ¿Qué pasa? Bueno, vamos Pero todavía no presenta el programa ¿Ves? ¡Vamos a hacer el programa y empezó la cura! ¡Ole, lo tengo de Lourdes! ¡Esto es nada más! ¡Esto es nada más, Marcelo! Y todavía no entró la mamá No, por eso es lo que está hecha del programa Esto está armado ¡Vámonos! ¡ равan la bocilla! ¡No, ладно! ¡No, pobrecita! ¡No, pobrecita, mirá! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No, voy! ¡Ah! ¿Cómo se acuerda, Marcelo, o de vos? Papá Postillo está cansado. Se cansó, pobrecito. Mimos, mimos. Unos mimitos al papá Postillo. Está siendo Nuni. Era un che. Un equipo rico duro, de tantos saltitos. ¿Qué dice Lolo Tinelli, no? No te queremos atravesar. ¿Lolo Tinelli, no, mi amor? ¿Querés UPA? Se quiere acostar. UPA. Dale, Mar, se hace el UPA. Oh, no, no. ¿No tiene otro entretenimiento? ¡Que te ayude, Jope, por favor! Los perequinos que goles buenos. Ahora, no van a Jope, van a vos. Yo se la dejo acá mientras la presento a la mamá. Siga mientras yo estoy presentando. Siga ahí, siga ahí un ratito. Yo le digo cuando corte. Pero hasta abajo, hasta abajo, hasta el piso y abajo. Así. Hacé 10 de esas, mañana no vas al gimnasio. Te matan, te matan. ¿Hay una que se bajó? No lo quieren. ¡Sos vos, Marcelo! No, pero usted no lo motiva. Salomón, ¿usted está para hacerle a las nenas? No, sí. A Navarrete, Marcelo. Se cambió el saco de ayer. A Navarrete, que tiene la misma altura. Vamos a presentar la primera pareja del certamen. Y viene mamá, mi amor. Bueno. Ah, le cortaba un poco, nena. Se pelea con la chica, son chiquitas, Marcelo. Cuidado. Agarra el medio. Bueno. Guarda que... Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja del certamen. ¡Seguro! No, está aglomerado esto, Marcelo. Esto está armado. Es genial. No, que me doy la espalda y vuelve ahí. ¡A la otra! Sí, ya va, mi amor. Estoy presentando. Aparte se desespera. No te pongas nervioso, estamos con el bolillero. Bueno, mi amor, estamos con el ritmo de improvisación. Tranquila, ¿ok? Ya pagó lo vuelto, dale. Es con exigencia y todo. Va a ser terrible esto. No te vas a dar en el verano para llevar la chica. Ahí te da el navarrete con lo de John Lennon. Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja del certamen. Viene mamá, por Dios. Señores. Vuelve, vuelve. Son una de las parejas... Perfecta del certamen. Siempre deslumbran, siempre deslumbran con sus coreografías. La verdad, de los mejores bailarines que tiene este certamen. ¿Sabés que es increíble esto? ¿Sabés que es increíble? Andá a la escalera. Increíble lo que rinde esta gente. ¿Por qué? ¿Cómo les irá con la improvisación? Si voy para el otro lado. ¿Cómo les irá con la improvisación? Veremos. ¿Sabés que te ama? Ya está, mi amor. Pero eso siempre... Es siempre la misma, no es que sean dos. ¡Háblale de Lorenzo! Está corriendo hasta allá. ¿Andá hasta la esquina de Córdoba y Olleros? Señores, vamos a presentar la mamá. Representan al Colegio Provincial El Portezuelo de Juan Facundo Quiroga de La Rioja. Señores, vamos a presentar la mamá que viene con su bailarín. Señoras y señores. ¿Qué hace? Y la presentamos a mamá. Que vienen acá, ustedes la están viendo a mamá. Y ustedes se harán cuenta que mamá está por entrar. ¿Por qué va a entrar mamá? Porque mamá es una de las mejores bailarinas que tiene este serpano. ¿Y por qué es una buena bailarina? Porque mamá, tal vez... No, no, no. Tal vez, mamá... Casi se cae. Tal vez, mamá... Es de las alabastas. Va a entrar mamá. Señores, representan al Colegio Provincial El Portezuelo de Juan Facundo Quiroga de La Rioja. Si viene mamá que nos dé una mano mamá porque me muero. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Cabo Santibanas. ¡Y a mamá! ¡A la señora Cintia Cintia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cintia! ¡Sí, mamá! ¡Viene con el tío! ¡Mamá! ¡Viene con el tío! ¡Sí, mamá, sí! ¡Mamá! ¡Y a mamá no le da bule! ¡A mí me agarra! ¡Con la vida la quiere! ¡Es una tortura china! ¡Qué entrenante! Por lo menos que entren con vos. Tengo 10 minutos de... No, para, no, para. Bueno, mi amor, aflojame. Muy buenas las traje con autitos. Te traje... Si no, ni tocaron autitos. Están todo el tiempo arriba mío. Ni los miraron los autitos. Traje mantitas para hacerle otro juego para que no te duela la cintura. A ver, mi amor, vení. Vengan un minuto ahora. Vengan un minuto, por favor. A ver, ponete... Sentate acá, mi amor. Sentate acá. Sentate ahí. Mira qué lindo juguetudio. Sentate ahí, mi amor. Para algo trajimos el autito. ¿Ves que no suben el autito? ¿Quieren subir conmigo? A la otra. Vení, vení al autito. Vení. Vení, mi amor. No para esta, ¿eh? Esa más guarra. Esta le encanta. No le importa nada. Señores. Van a tolleros. Es mortal. Señores. Es mortal, es mortal. Me muero de apodidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha control remoto. Va a bailar, mamá. En cualquier momento. Esta le gusta. ¿Qué hace? ¿Qué va a dormir también? ¿Qué te crees un campamento con la pedra? ¿Qué pasa al aire? Llévala entre ríos, Gustavo. Señores, atención. ¿Qué pasa al aire? Sabés que te veo bien el fin de semana, ¿no? Vamos para Gualeguaychú. ¿A dónde vamos? Bueno, señor, a algún lugar vayamos. Bueno. Andá a la policía. Bueno, ahora va solita. El autito anda solito. No, no, no. No, 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 no. Se va, se retira del estudio. No. Se está retirando. Acá es el ritmo de improvisación. Están todos acá y la dejamos a la nena. La nena vuelve esa vez. No, no. No, no, mirá cómo te mira. Señores. ¿Quedó allá? Sí, desolada quedó. ¿Dónde está? Mira, pobre. Se quedó ahí. Ahí vuelve. Desolada está. ¿Viene? No, no viene más. Ya está. Señores, vamos a hacer el primer baile de esta noche. ¿No? ¿Qué quedó ahí? Está esperando que yo vaya. Ahí vuelve. Ahí voy, mi amor. Bancame unos horas y pico. Hora. En 65 estoy. Bueno, señores. Vamos a presentar. ¿Cómo vienen para este ritmo? ¿Bien? Tremendo esto. ¿Puede ser lo mejor o lo peor? Peor. Nada, son unos copados totales. Hugo, sos un copado. Te queremos todos los 10 finalistas. Te amamos. No, no, la verdad que está bueno. Igual esto se hace en los mundiales, por ejemplo, de salsa se hace. Ya, pero salsa. Acá tenés de todo. Acá tenés disco, bachata, dayo, folclore que ya salió dos veces. Llega Salero y se le da la tercera vez. Cuarteto, street pop, cumbia, reggaetón. Sí, lo que pasa es que es difícil. En los mundiales se lleva secuencias armadas y después nada, las tenés que meter en música. Pero no sabemos, no sabemos qué se espera del ritmo, no sabemos nada. Ay, mira, se viene el tiburón de shark. Ay, vino. Y no, terribles. Y se viene acercando a mí, imaginate que ni la mira a la mamá. Sí, también puedo limitar. A ver si yo me corro dos pasos a la derecha, si viene. Nadie limita como vos. Señores, va a bailar la primera pareja de esta noche. Señoras y señores, la primera pareja que va a hacer improvisación. No, 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 me muero. Sabés que sos un genio. No, no se lo puede creer. No, pero te juro, nunca vi una cosa igual. No la conozco tanto, la veo acá, no la vi nunca. Nunca nos encontramos en una plaza, nada. En la semana no vas a lo de Silvia, vos. ¿Estás seguro, Marcelo? Es pesadín. Está bien, mi amor, ya sabés, pará. Dale, flaco. Mandale un video a tu marido, por favor, de esto. Qué genial, por Dios. Mandale a Federico. Volvé, papá. Bueno. En este show está tu gigantografía y le pedía upa, upa. Sí, le pedía, lo vi que le pedía upa la gigantografía. Señores, bueno, va a bailar la primera pareja. Me voy a poner acá al lado del bolillero. Señores, ya entró en certamen, mi amor. Señores, ya empieza a girar el bolillero. ¿Qué hace? ¿Quién es el bolillero a ella? Ese es otro bolillero que tenemos hoy. Este es del AFA. ¿Ves? El bolillero, ahí la calmé. ¡Más ya! Ya, gracias a vos. Abogado. Dejala, dejala a ella. La otra, llévatela. Señores, se va mamá y ella ni se mueve. Se va mamá, mi amor. Bueno, señores, se retira mamá y me está mirando a mí. No, 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 déjalo. ¿Ella cómo es? ¿Cómo se llama? Vela. Ah, perfecto. Vela, vela. Apagala, vela. Eh, no. Señores. Ahí se va, ahí se va, aparentemente. Bueno. Ya queda educada. Bueno, para qué está dejando el... Está dejando aparentemente... Si viene acá después del dibujo, me mato. No, 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 no creo. No, 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 te escucho, ahí va. Eso está armado, te escucho, ahí va. Yo pongo contra la pierna, ahora. Pará, pero es joder. Estabas allá divina con las pinturitas, mi amor. No me hagan nada. Qué manera de romperlo. No, 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 no. Se enoja, además. Y graba, ¿eh? Nadie dice que el padrino le haga eso. Qué genial, que no me encanta. Se me va ni su suyo. Se me va seguro. Chau, vela. Se retira, vela. Se quiere quedar. Adiós, adiós. Chau, vela. Se retira. Chau, chau. Mirá, dejála ver qué hace. A ver, dejála en el piche. Señores. Vela, ¿qué hace? No, vela, te tenés que ir. ¿Sabés que no lo puedo creer? No, te ama, ¿eh? Mirá, mirá lo que es el bolicero. ¿Viste lo que es esto? Las bolicias no salen, pero está divino, mi amor. ¿Qué, mi amor? Ya, que supa. Te ama, te ama. ¿Viste lo que son? Acá está la bolicia del folclore. Salió dos veces anoche la bolicia del folclore. Está la de Vicky. Está la de la bachata. Está la de la Dayo, sí. No se pueden agarrar adentro porque... ¿Querés girar? Ah, querés girar, toma. ¿Querés una pelotita? ¿Sí? Está la del street pop. Mirá qué bueno. Está la de la cumbia, el reggaetón, el cuarteto. Nos vamos yendo así como que... ¿Qué quiere decir al... Nos estamos yendo, bueno. ¿Y no se puede ir a la cumbia? ¿Qué es el autito? Qué lindo eso, mirá. Qué loco eso. ¿Qué cosa? Mirá, ¿qué hay allá? ¿Qué hay? No, casala, casala, Gabo. Casala. No veo. Mirá, casala. ¿Qué hay? A ver, vayan a ver. ¿Qué quiere? Lo quiere con mamá. Bueno, qué loco todo esto, ¿no? No, ¿qué aguantás, flaco? ¿No quiere ir con la mamá? ¿Sabes que divina? Una horita más. No, no, pero esto con mamá es tremendo. Mamá está... ¿Vamos con mamá? ¿Qué? No lo puedo creer. O sea, acá no es que... Es mamá, mi amor, que está todo el día a las 24 horas contigo. Papá postizos es una vez cada una... Santo Biaset te anuncia esto. No te enojes, mi amor. No vas a ir, era un chiste, era un chiste. No, mirá, mirá. Bueno, señores. ¿Qué onda? Se viene... No sé qué vamos a hacer, pero bueno. ¿Qué hiciste? No sé. Bueno. Entonces, ¿se va a poner celoso Lorenzo? Lorenzo va a pechar con los chelos. Va a pechar con los chelos el Lorenzo. Y che va, porque che va mamá. Y nosotros... ¿Querés con mamá? No, querés ir con mamá. ¿Vamos con mamá? No sé, era un chiste, si no te vas con mamá. Para decir qué dices, señores. ¿Cómo? ¿La atendizaste? Vení con mamá. Vení con... ¿Cómo? No, no, no. Esta es increíble. Pero perdón, decíle otra vez. Vení con mamá, Belú. ¿Vamos con mamá? Pero es mamá, Belú. La está pasando mal, Cidia. No, que duerma con Lorenzo esta noche. Listo. Yo me lo llevo a Lorenzo, que nunca tuvo un varón. Mirá, ¿estás contenta que va a dormir con Lorenzo? Sí, Javi. ¡Sí! ¡Vamos! Chichas, palabrita, ché. Nunca. Yo no puedo decir cuando te hablas. Bueno, no, no, no. Yo los acuesto a los dos. Me tomo una meme con Lorenzo. Y va a dormir. Lorenzo ve a Taylor Swift a la noche. Ve el último de Chachin Bieber. Ve todos los videos en Chutu. Nos quedamos viendo hasta la 1 y cuarto. No se duerme, Lorenzo. Hay que cambiar el pañal. Toda la noche, Lorenzo, tarde, tarde. Bueno, va con mamá. A ver si la... Agárrala ahí atrás. Agárrala atrás. No quiero. Mirá cómo te agarra. Ah, no, se purece, ¿eh? Está enamorada de vos, Marce. Claro. ¿No qué? ¡No! Clarito, ¿no? No quiere venir con mami. No quiere venir con mami. No quiere venir con mami. No me hagan llorar. Está pasando mal, Cidia, ¿eh? A llorar. Mirá cómo llora, mamá. Se ríe. Perdón. Mirá, mamá. ¿Llora, mamá? ¡Mamá! Perdón. ¿Se puso a llorar mamá? ¡Mamá! ¡Llorá vos, Marce! ¡Llorá vos, mamá! No vay con mamá. Estás llorando, mamá. ¡Uah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué crees? Estoy bien matada vos. Estoy bien matada. ¡Viene el cuco! ¡No! ¿Viene el cuco? ¿Va a tomar la chopa? ¡Cara de enojada! Mirá, te hago cara de enojada. Bueno, ¿va con mamá? No, Marcelo, no quiere. ¿Estás pesada, Marce? Está el bolichero, pero ya tenemos que seguir. ¿Qué hablás así? Se nos va al programa. Es que tiene que seguir el programa. Saludamos. Dale un regalo, Marce. ¡Chao, Bela! ¡No, no! No, Marce, agarrala. Se va, Bela. Saludamos a Bela. Bela, nos tenemos que ir con mamá. Mirá lo que le regalaron. ¡Echo de mío! Muy bien. ¡Chao, mamá! ¡Chao! Le digo un brazo nuevo me tengo que poner.